¿Me la repetís que no la escuché? Antiguamente, mirá, antiguamente, no le podés poner antiguamente, pero sí. Con una máquina de fotos a rollo, se podía sacar 12, 24, 36 fotos. Verdadero. ¿Te acordás que decía, mi viejo venía y decía, ya está, ¿saben qué? Compré un rollo de 36, no, decía, antes de salir para Mar del Plata. Muy bien. ¿Sabés lo que era eso? Mi papá era un ídolo total, pero además la tiraba porque igual te la cambiaba por algo. Te decía, no paramos en Atalaya, pero compré un rollo de 36. Siempre había, ¿viste? Siempre se organizaba la economía y sí, es lo que hay que hacer. Tegociaba, está bien. Y sí, dentro de lo que tenés, ¿viste? Y además, acordate que después ibas a revelar y te la daban y siempre había un fantasma en tu casa, ¿viste? Siempre había. Vos decís, ¿con quién estamos viviendo? Es verdad. Uy, se temo a un fantasma, mirá esto de atrás, hay una figura. Es esto, sí. Salían, 36 podías sacar. Te salían además, ¿y cuántas salieron? Llegaba de revelar y dice, revelaste, sí. ¿Y cuántas salieron? ¿Cómo y cuántas salieron? Compraste de 36. Salieron 22. ¡Vamos! Gritaba la familia. 22 salieron. Ah, escúchame. ¿Verdadero o falso? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Es verdadero o falso? Ah, disculpa. No, me enganché, claro. Sí, tenés. Perdón, perdón. No, no, perdón vos totalmente, la verdad que... Quiero saber. ¿Vos qué dijiste? Ay, ya me lo pide. Verdadero. Verdadero, dije. Correcto, sí. Muy bien, muy bien. Seguís ahí, eh, Camila. Camila, escúchame.